Música Bueno, nosotros como jardín en el marco del medio ambiente, en lo que estamos trabajando ahora, haciendo la actividad, decidimos con los niños limpiar el medio ambiente, porque todos vivimos acá, los animales, las personas, y si está sucio, nos perjudica a todos, finalmente. Así que los invitamos a seguir limpiando, y ustedes también en su casa, por supuesto. Anto, ¿qué venimos a hacer acá afuera? Afuera tiene mucha basura. Hay mucha basura, ¿y quién bota esa basura? Cuántos niños. Los niños. Los niños. La gente cochina. Sí. ¿Y hay que botar la basura acá en el pasto? No, ¿dónde se bota? Acá, en la bolsa. Mira, muéstrale al tío cuántos recogidos. Mira. Dile, eso no se hace. Dile al tío ahí. No se hace. Música 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 Música